No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón de esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón de esta luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más.